Hola, como están bienvenidos a mi canal, soy SuperArnold y les traje un excitante video para este día, el día de hoy vamos a reaccionar al último video de Fernanfloo. Hace poco que me voy enterando y bien machín me fui corriendo como un fiera, un crack, un maquina para traerles esta información rica y fresca, hace que me cayó un mes y vamos a darle a esto, ya. Oye, hola, ¿es de verdad? Me confundes con el Fernanfloo, toda la gente me confunde con él. ¿A qué hora es? ¿Qué? ¿A qué hora es ahorita? ¿A qué hora es ahorita? ¿A qué hora es qué? ¡La hora! ¡La hora! ¡What the fuck! ¿Eres tú? ¿Qué hago? Me reviento un huevo, te amo, te amo. ¿De luna al diez cuándo? Si uno significa nada y diez es, te comería los huevos, ¿cuánto? ¡Viente mil! ¡Te amo un hijo! ¡Y mira! ¡Un hijo! ¡Un buen calor! ¿Así saludas tú? ¡Así saludas tú! ¡Y hola Matías! ¡Hola Matías! Conocí a tu hermana y a ti no, te mando un saludo, crack. ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Sí! ¡Yo! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo te llamas? ¿Luis? ¡No! ¿Eres youtuber? ¡No! 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 ¡Es idéntico, pana! ¡Es idéntico ser! ¡Adiós, guapos! ¡Espero que anden bien! ¡Chao! ¡No! 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 Perdón, es que estábamos haciendo algo. ¿Estaban trolleando a la gente o qué? Mi Loli, por así decirlo. ¿Quiero verla Loli? A ver. Así quiero verla Loli. ¿Puedes decir algo para Fernanfloo en modo Loli? ¡Hola Fernanfloo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes una hongo y la gorra de Jonafloo? Ah, porque soy fan. Soy fan de él. Me parezco... Me pareces mucho a decir. Sí, sí, sí. Es que hubo un tiempo en que mucha gente me confundía con él. Ya luego me puse a ver sus videos y me hice fan. No, no, no. Eres tú de verdad, eh. ¡Hey, bro! Ah, verdad. Ah, no mames, wey. Me la creí, wey. ¿Y si eres Fernanfloo, wey? Sí, wey. Ese wey soy. Espérate, déjame, no, wey. Déjame tomar un video, wey. Dale, wey. No mames, wey. Espérate. ¡Uy! Fernanfloo. ¿Señor Banana, es usted? What the fuck? What the fuck, tú. Estoy hablando con una banana. ¿Qué? Con Fernanfloo. Guapo. Guapo, tú. Que tú sí que eres guapo. No, no, para nada. O sea, normal. Normal y... No, no. Normal no. Guapo. Bueno, gracias. Entonces me mandarías un besito si soy tan guapo. Venga. Venga. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Un beso. Guapote. ¿Qué fue eso? ¿Qué te pasa a ti, Fernan? ¿Qué pasa? Máquina fiera, tifón, mastodonte. ¿Eres tú? Lo estoy trolleando. Me parezco mucho a él y he ordenado aquí un background. Y trolleo a la gente. Me dedico a eso, a trollear a la gente. ¿Qué coño? Espera, no te vayas, por favor. ¿Has hecho toda tu habitación solo para eso? Sí, sí. Es para un video que estoy haciendo. Es como, no sé, engañando a la gente, trolleando como Fernanfloo o algo así. ¿Pero tú estás loco? O sea, me parezco en rostro y todo, pero la voz como que sí. Pero tú eres tonto, ¿eh, Fernanfloo? Bueno, si te convencí a ti, supongo que lo estoy haciendo bien. Tus brazos son iguales. ¿Por qué llevas mascarilla si estás dentro de una habitación y no estás fuera? Porque eres Fernanfloo y no quiero que me enseñes aquí a todo YouTube, ¿sabes? Ah, bueno. Sí, sí. Encéname, ¡enséñame! Sí, 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 enséñame, ¡enséñame! ¡Te sabes, Len! ¡Pero! Sí, 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 sí. Biddy Bum Biddy Bum Biddy Bum Biddy Biddy Bum Buah Rar 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 Pero eres el de verdad o no? Te voy a decir que si pero Es que no tengo manera de convencerte Sé que me parezco a él Es que eres clavado Yo es porque creo que eres un youtuber ¿Tú eres un youtuber? Si No Tampoco porque Tengo cara de youtuber o que? No 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 Podrías fácilmente hacer el intro de mi video Puede volver a hacer el guachi guachi guá Te lo juro que hago el guachi guachi guá Guachi guachi guá Guachi guachi guá Tu bailes Guachi guau Desde hace mucho, hace como 5 o 6 años A la madre Gracias a personas como tú Es que he podido vivir de lo que me gusta Así que, gracias Gracias, te doy Te quiero mucho Dale, igualmente El rap de Fernaflo 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 Si no te gusta andarte al chorizo No jodas A ver, si la cantas una vez más me invocas El rap de Fernaflo 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 Bárbaro amigo Bárbaro Bro Máquina Tierra Tifón Mastodonte Bro, bro Te puedo tirar una foto Si me tiras un beso aparte de la foto, sí Dale Soy todo tuyo ¿Cómo quieres la foto? El tiempo Este es el mejor momento Suelta Bueno No, para Es un video Es un video Es un video De la ricancha de tu madre Salí y dale Ya sacaste el video Qué gracioso Por Dios Qué divertido está esto No me recordaba que esto fuera tan divertido Pasan los años Y ustedes siguen sorprendiéndome Me la sigo pasando bien Aunque haga esto una vez cada 3.000 años Gracias gente Ok, ok Ok Digo que me sorprenden Y a continuación Me sucede esto Dios mío El mundo Llegó la hora De ponernos Coquetos Me parece que recuerdo Que vi alguno de tus videos Y era que estabas grabando videos De Omegle Eres tú tal vez, ¿no? Mi hermano mayor Que es, o sea Fernan Seguramente lo conoces Ah, sí Sí Es tu hermano Yo creo que él también te ha de mencionar En alguno de tus videos Para que te sigan personas No, no me gusta que me mencione De hecho Si ves Estoy ocupando lentes Porque si me los quito Me parezco más a él todavía Quiero crear mi propio nombre No es porque desearle el mal A mi hermano, ¿no? Pero ojalá que algún día Se le arruine su carrera Y yo pueda prosperar Ah, pues no No le desees nada malo, bro Tú vas a tener lo tuyo Te cuento que yo soy cristiano Pero siempre has sido cristiano O era Messi antes No me lo puedo creer Hola Hoy vamos a conquistar Chicas Es hora de que el papi Fernan Entre en acción Escuchen Y aprendan No es por nada Pero parecen la niña del aro Que tienes la cara difuminada Es muy creepy Me da miedo Bueno, amigo Que vaya bien Deja de asustar a las personas Estás muy mal Muy mal rollo Te lo juro Te lo juro Chao ¿Ves, chicos? La enamoré Fatal, ¿eh? ¡Pero, bro! Lo siento Entré en pánico, gente Entré en pánico Y los quité Me asustaron Cuando me salga una chica Voy a tirar este pasito Luego Cuando vea que tengo su atención Voy a girar mi mano Y le voy a decir ¿Sabes qué hora es? A lo que ella preguntará ¿Qué hora es? Y yo responderé La hora de conquistar tu corazón Yeah ¿Sabes qué hora es? Según en mi reloj Tengo las 6.56 Es la hora De conquistar tu corazón No puedo creer Que haya funcionado La estupidez De cruzar la patita Le llamé la atención La hora Soy un puto genio Bueno, gente Espero realmente Que el video Te haya gustado Ya sabes que Si te gustó Me puedes regalar Un clic en el botón De me gusta Que vas a encontrar Por aquí abajo Suscríbete a mi canal Si es primera vez Que ves uno de mis videos Si te gustó Y recuerda Que soy semi jubilado Te voy a molestar Una vez al año Subo videos Una vez al año Compañero Yo sé que eres Una persona muy ocupada Que respira todos los días Que todos los días Tiene que ir a cagar Que tiene que comer Así que Tranquilo Tranquilo Te molestaré Una vez al año Con un video Así que Por eso ni te preocupes Así que Nada Espero no haber perdido La práctica A la hora de despedirme De los videos Ya sabes que Si el video te gustó Te entretuvo Te sacó una sonrisa O lo que haya sido El motivo Pero lo viste hasta el final Regalemos un pulgar arriba Que eso me infla el ego Y cada vez Pues que ando feliz Y con ganas de grabar Un video Pues digo Hey Grabo algo Que la gente Pues siempre lo aprecia muchísimo Yo me despido Tu jubilado Tu youtuber Y ex streamer Jubilado favorito Y ahora tiktoker Bueno tiktoker Pero acabo de abrir mi cuenta Te la voy a dejar aquí En la descripción Entre nosotros Sabemos que no voy a subir Voy a subir un video al año También Pero si me quieres seguir Está aquí abajo en la descripción Espera no fue el tiktok Hasta el momento tengo uno Vayan irme a ver Que tal lo hice Y nos veremos en un próximo video En un próximo año O pues no me dengan Los aprecio mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!